La onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia rendirá un homenaje al escritor michoacano José Rubén Romero, así lo informó su directora Daniela Michel. Dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, cada año celebramos a una figura importante del cine mexicano nacida en Michoacán. En esta onceava edición, que es el invaluable apoyo de la Filmoteca de la UNAM, de Pepe Díaz y de la Fundación Televisa, tendremos el honor de rendir tributo al célebre escritor José Rubén Romero, proyectando las películas La vida inútil de Pito Pérez de Miguel Contreras Torres y Rosenda de Julio Bracho. Durante la presentación a la prensa del programa de actividades, el vicepresidente del Festival Cuauhtémoc Cárdenas Batel aseguró que la Ciudad de México contará con una muestra de lo mejor del festival. Queremos anunciar que el onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia proyectará una selección de lo mejor del festival del primero al siete de noviembre en Cinépolis, en la Ciudad de México, del 2 al 3 de noviembre en la Cineteca Nacional y del 8 al 10 de noviembre en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Julio Bracho. Por su parte, el gobernador del Estado, Jesús Reina García, hizo una invitación a participar de esta onceava edición. Los reflectores ya están enfocados hacia este evento que se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre, por lo que invito a toda la comunidad a que nos visiten para gozar del talento local e internacional que se exhibirán durante esta jornada. Durante esta edición participarán jóvenes cineastas de diversos puntos del país en las secciones en competencia como son la sección michoacana, cortometraje, documental y largometraje mexicano. Para mayores informes, consultar el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. En las imágenes, Miguel Ayala, reportero Héctor Mondragón, SM Noticias.